Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a estas clases de CCNA. En este vídeo vamos a configurar Kali Linux en GNC3 para poder simular ataques a switches, routers y los diferentes protocolos. Vamos a utilizar algunas herramientas como por ejemplo Yersinia y vamos a simular un ataque al protocolo STP, aunque eso es tema para otro vídeo. Ahora vamos a centrarnos únicamente en la configuración y asegurarnos de que nuestro Kali Linux tenga llegada a los diferentes equipos de la red y de igual manera pueda ser alcanzado por esos mismos equipos. Vamos a hacer una pequeña prueba de conexión. Para ello he configurado algunas IPs en mi máquina virtual de Kali Linux y acá en mi PC1. Fíjate que nuestra máquina virtual de Kali Linux tiene esta dirección IP. Vamos a hacer ping a esa IP. Y tenemos llegada. Ahora vamos a hacerlo en reversa. Desde Kali Linux tenemos que tener llegada a nuestra PC1 que termina en .10 la dirección IP. Por acá me logueo. Y fíjate, coloco IPA. Esta es la dirección IP a la que hicimos ping hace un momento desde GNS3. Ahora vamos a hacerlo en reversa. Desde nuestro Kali tenemos que llegar a la PC1. Punto 10. Y ahí tenemos llegada a la PC1. Antes de comenzar con el proceso de configuración, asegúrate de tener tu máquina virtual de GNS3 y tu máquina virtual de Kali Linux. Fíjate que estoy utilizando este software de virtualización llamado Vingware en su versión de Workstation. Por lo tanto, cuando te descargues la versión de GNS3, tiene que ser para Vingware. Y cuando te descargues Kali Linux, tiene que ser para Vingware. Desde ya mencionar, para que haya una comunicación entre nuestro Kali Linux y los diferentes dispositivos que nosotros coloquemos en nuestra máquina virtual de GNS3, puede ser un Switch, Router, PC, la clave está en configurar correctamente los adaptadores de red. ¿Vale? Así que vamos a ello. Tenemos nuestra máquina virtual de Kali Linux seleccionada y vamos a hacer clic aquí en Ajustes. Fíjate que tenemos una única interfaz trabajando en modo NAT. Esto nos asegura que nuestra máquina de Kali Linux tenga acceso a Internet para que pueda actualizar y descargar paquetes. Así que eso no lo debemos de tocar, lo dejamos como está. Vamos a agregar una segunda interfaz por aquí en T-Ad, un adaptador de red. Finalizamos aquí. Y esta interfaz lo vamos a configurar de esta manera. Hacemos clic en Custom. Aquí asegúrate de seleccionar la red virtual que ya está especificado el modo de conexión. Fíjate, la red 0, 2, 3, 4, 7, no tienen configurado el modo de conexión. Falta configurar. La red 1 está configurada como solo host y vamos a trabajar con ese modo de conexión. Este modo de conexión crea una red completamente aislada del mundo exterior. Y todas aquellas máquinas virtuales que conectemos a este tipo de red se podrán comunicar entre sí y también con el host, es decir, con la máquina anfitrión. Así que confirmamos la red virtual 1. Presionamos en OK. De tal manera que ahora tenemos dos adaptadores de red. Vamos a hacer lo mismo con nuestra máquina virtual de GNC3. Hacemos clic por aquí. Vamos a ver los ajustes. Por defecto vas a encontrar dos adaptadores de red. El primero no lo vas a tocar. Vamos a trabajar con el segundo adaptador. De repente en tu caso esté configurado de esta manera. Así que asegúrate de seleccionar en modo Custom. Y aquí asegúrate de seleccionar la misma red virtual que hemos seleccionado en nuestro Kali Linux. Y en nuestro Kali Linux hemos seleccionado la red virtual que está trabajando en modo solo host. La red virtual 1, ¿verdad? Y con eso ya podrás enterar tu Kali en GNC3. Presionamos en OK. Si no te aparece por aquí Kali Linux, lo único que tienes que hacer es ejecutar el archivo, después de haber descomprimido, que termina en la extensión VMX. ¿Vale? Tanto GNC3 como Kali Linux están apagados. Abrimos GNC3. Está intentando conectarse al servidor. Fíjate que de inmediato en el software de Vimware se inicia de manera automática la máquina virtual de GNC3. No hicimos nada. Solamente hemos abierto el programa y ya de inmediato se inicia o se levanta la máquina virtual. ¿Ok? Bueno, vamos a volver a GNC3. Fíjate que todavía está encendiéndose porque está apagado la máquina virtual de GNC3. Aquí podemos crear un nuevo proyecto. Presionamos en OK. Y esperamos a que levante la máquina virtual de GNC3. Listo. Ambos están en verde. El primero es el servidor local y el segundo es la máquina virtual de GNC3. Para poder agregar un host de Kali Linux a nuestro GNC3, vamos a dirigirnos a la pestaña de editar y en preferencias vamos a dirigirnos a la sección de máquinas virtuales de Vimware. Hacemos clic en esta opción. Y fíjate que no tenemos ningún dispositivo. Clic en New. Muy importante en este punto que la máquina virtual se va a agregar al servidor local. No se va a agregar a nuestra máquina virtual de GNC3. ¿Vale? No te permite escoger. Simplemente damos clic en Next. Y Vimware List. Fíjate que aparece nuestra máquina de Kali Linux. ¿Vale? Para que te aparezca en esta lista, tienes que tener agregado en Vimware la máquina virtual de Kali Linux. Seleccionamos Kali. Finish. ¿Listo? Vale. Eso sería todo. Presionamos en OK. Y ahora en todos los dispositivos tendremos nuestra máquina de Kali Linux. Vamos a arrastrar nuestra máquina de Kali Linux a nuestro espacio de trabajo. Y también vamos a agregar una PC. Fíjate. Escoja el servidor donde quieres crear esta PC. El primero representa al servidor local. Y el segundo a nuestra máquina virtual. Vamos a crearle nuestra máquina virtual. Presionamos en OK. Y si expandimos por aquí, fíjate que tenemos dos servidores. ¿Vale? Dos servidores. Y vamos a agregar nuestro switch por acá. Listo. El switch por defecto lo agrega a la máquina virtual. Hacemos las conexiones. Muy importante en este punto, nuestra máquina virtual de Kali Linux solamente está mostrando una interfaz de red. Pero recuerda que si regresamos a Vimware, tenemos dos adaptadores. ¿Por qué no está mostrando el otro? Vamos a agregarlo desde GNS3. Haciendo clic derecho en Configure. Y en Network. Fíjate adapters en dos. Lo dejamos en dos. Y listo. Apply. OK. Ahora, recuerda que la primera interfaz es la que está trabajando en modo NAT. ¿Vale? Así que esa no la tenemos que tocar. Tenemos que trabajar con la segunda interfaz, la que hemos configurado en modo Host Only. ¿Vale? Clicamos aquí y agregamos al puerto 1. Nuevamente, recalcar la importancia de este punto. Recuerda que tenemos dos servidores. Kali Linux se ejecuta en el servidor local. Y el switch y la PC se están ejecutando en la máquina virtual de GNS3. Son entornos diferentes. Si no configuramos de manera correcta el adaptador de red en la misma red virtual, no va a haber comunicación entre estos equipos. ¿Vale? Cuando menciono configurar el adaptador de red en la misma red virtual, hago referencia a este modo. Host Only. ¿Vale? Tanto GNS3 como Kali Linux. Lo único que faltaría sería encender los equipos y darle una dirección IP. Vámonos a Consola. Veamos si tiene una dirección IP con Show IP. Fíjate, no hay nada. Asignamos. Punto 30. Y le damos una máscara de red. Ok. Ahora vamos a encender nuestro Kali Linux. Fíjate que está apagado en nuestro VMware. Simplemente hacemos clic derecho, Start. Y de manera automática se superpone la ventana de VMware y empieza a arrancar Kali Linux. No hacemos nada. Si queremos podemos presionar Enter ahí para agilizar el proceso. Recuerda que el usuario y contraseña por defecto de Kali, pues es Kali. Abrimos una terminal. IPA. Bueno, está manteniendo la dirección IP que le he asignado anteriormente. Punto 1.15. Estamos en la misma red. Vamos a hacer ping a la IP del host que era punto 30. Y tenemos llegada, ¿verdad? Vamos a hacerlo también desde GNS3. Fíjate que acá no se ha puesto en verde. Nuevamente Start. Y listo. Ingresamos a la PC. Show IP. La IP 30. Probamos la conexión con Kali. Y tenemos llegada. Regresamos a Kali Linux. Y vamos a probar si tenemos salida de Internet. Y fíjate que sí tenemos salida de Internet. Entonces podemos actualizar e instalar paquetes desde nuestra terminal. En un próximo vídeo vamos a ver el uso de la herramienta Yersinia. para poder simular ataques al protocolo STP. Aquí tenemos Yersinia en modo interfaz gráfica. Así que no te pierdas nuestra serie de vídeos de CCNA.